Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Mike Magaña, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Restauración de México, aquí en Palenque, Chiapas, y te queremos invitar para que te inscribas a Impacto 2015, un evento donde seguramente el Señor va a hablar a tu vida, donde el Señor te va a retar para que continúes trabajando en la obra de Dios, así que no te pierdas este evento y que Dios te bendiga.